En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos nosotros nuevamente a meditar en la palabra de Dios y yo les invito a que abramos nuestras Biblias, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor que en esta hora vamos a meditar en ella. Y yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 19 y versículos 12 al 16. En Génesis capítulo 19 versículos 12 al 16 la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y dijeron los varones a Lot. Y dijeron a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salí de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo. Levántate, toma tu mujer y los dos, las dos hijas y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hacieron de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él. La palabra del Señor que ahora nos habla en este pasaje que en esta hora nosotros vamos a reflexionar y a meditar por unos momentos. Hay cosas en las cuales nosotros debemos de tomarlo con cautela y en muchos en muchos aspectos también con calma. Hemos nosotros de ser personas mesuradas y en muchos aspectos también tranquilas para poder nosotros pensar con cordura y en un momento dado actuar de una manera adecuada. Sin embargo, también hay situaciones en las cuales nosotros debemos de ser diferentes. Es decir, debemos de tomar las cosas de una manera adecuada, pero en muchos aspectos también hemos nosotros de apresurar la situación y en un momento dado también actuar con rapidez y actuar de una manera correcta, pero rápida y al punto. Y es en lo que nosotros vamos a meditar en esta hora, en lo que nosotros podríamos llamar en situaciones claves, apresurémonos. En situaciones claves, apresurémonos. Porque con mucha frecuencia somos muy dados a tomar las cosas demasiado tranquilos y en calma. No, hay situaciones, fíjense bien, hay situaciones en las cuales nosotros debemos de darnos prisa y debemos de actuar con prestancia, pero debemos de actuar de una manera valiente y esforzada, pero de una manera, podemos decirlo así, apresurada. En la historia que nosotros tenemos en esta hora es la historia de Lot, pero también la historia de aquellas ciudades que fueron destruidas por Dios y por las cuales incluso Abraham había intercedido. Unos versículos atrás, nosotros podemos observar y leer acerca de la situación en la cual incluso se encontraba a Abraham cuando Dios le dijo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham intercedió por aquellas ciudades y les dijo hombre si hubiera 50 justos la destruirías y dijo está bien si hay 50 no la destruyo y así fue bajando 45, 30, 25, 20, 15. Bueno, ni siquiera 10 justos había en aquellas ciudades y entonces Dios le dijo voy a tener que destruirlas, pero por amor a Abraham Dios quiso liberar y librar a Lot y a su familia. Y es en estas circunstancias en las cuales se da la acción que ahora nosotros estamos meditando y pensando en el nombre de nuestro Dios. Por eso hemos llamado a esta porción bíblica en situaciones claves apresurémonos. Porque es necesario a veces actuar de una manera rápida y tenemos no, no hay que pensarlo, hay que actuar. Hay momentos en los cuales hay que actuar. Ustedes ahora bien, en qué situaciones nosotros podríamos entenderlo de esa manera? Bueno, en el pasaje que nosotros estamos ahora meditando nos enseña en cuáles circunstancias y situaciones hay que apresurarnos. Primero. A separarnos del mundo. Fíjense bien. A separarnos del mundo. En eso hay que apresurarnos. Hay que apresurarnos a no ir con el mundo, sino separarnos de él. Esto lo encontramos y nos da el ejemplo en los versículos 12 y 13. Fíjense. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Fíjense bien. Aquellos hombres, es decir, aquellos ángeles, aquellos seres que el Señor había enviado, seres celestiales, aquellos ángeles, le dijeron a Lot, saca inmediatamente a tu gente y a ti y tú, sácalos de esta ciudad, porque el Señor va a destruirlas. El Señor va a hacerlo, porque el pecado ha llegado hasta la presencia del Señor. La Biblia entonces nos enseña, y esto es un ejemplo en realidad, en muchos aspectos, del mundo. El mundo, mis amigos y mis hermanos, en el cual nosotros nos movemos y actuamos, y en el cual nosotros somos, y en ese sentido actuamos y obramos. Este mundo está destinado a la destrucción. Por eso, es necesario que nosotros nos separemos del mundo, porque de lo contrario, vamos a recibir los juicios juntamente con el mundo, como van a venir de parte de Dios. Y es necesario que nosotros lo creamos. Por eso la Biblia nos enseña, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, y se constituye en enemigo de Dios. Eso significa entonces, que para las personas que realmente se precien de buscar a Dios, necesitan separarse del mundo. Porque la Biblia dice, porque el mundo pasa y sus deseos. Más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es por eso entonces, que nosotros somos llamados a separarnos del mundo. ¿Por qué? Porque a este mundo le va a suceder exactamente como a Sodoma y como a Gomorra. Va a ser destruido. Como fueron destruidas aquellas ciudades. Entonces, el mundo está destinado a la destrucción. Nosotros lo leemos en el libro de Segunda de Pedro, donde dice que está destinado para el fuego, para el fuego y la destrucción en el día del Señor. Es por eso entonces, que a nosotros se nos enseña, que debemos de separarnos del mundo. Es más, Jesucristo, al orar y al hacer su oración intercesoria delante del Señor, dijo, No te pido por el mundo, sino por ellos los que están en el mundo. Es decir, los que han creído en el Señor. No te ruego por el mundo, sino por ellos que los guardes del mal. Es decir, aquellos que confiamos en Jesucristo. Por ellos, el Señor Jesús incluso clamó. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Y de ese mundo, nosotros somos llamados a separarnos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a llegar la destrucción. Tal vez nosotros hemos visto por ahí, en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos, acerca de la destrucción que está sucediendo por allá, en las Islas Canarias, en España. Ustedes ven, porque, pues ya, esto es enseñanza mundial, puesto que se transmite a través de la televisión e incluso las redes sociales. Y vemos nosotros como olas de lava llegan a incluso a los pueblos y no respetando absolutamente nada y caen hasta el mar. Bien, el día del Señor será todavía peor de lo que nosotros vemos en esas islas, cómo se están acabando a causa de la explosión de un volcán. Ahora, imaginémonos nosotros, cuando esto suceda, pero al mundo entero. Por eso, nosotros somos llamados de parte de Dios para salirnos del mundo. Entonces, debemos nosotros de apresurarnos a separarnos de este mundo que está destinado a la destrucción. Eso es el llamado de Dios. Nosotros leemos en las Sagradas Escrituras que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, que vino el diluvio e incluso destruyó a todos. Nosotros lo leemos, pero no creemos que esto vaya a acontecer de nuevo, pues va a suceder. Pero, cuidado, no nos vaya a suceder precisamente como toda la gente de estas ciudades, aparte de Lot y de su familia. Por eso, ¿en qué debemos de apresurarnos? A advertirles a nuestros prójimos, ¿sí? Hay que advertirles y decirles que este mundo está destinado a la destrucción. Vean lo que nos dice el versículo 14. Y mis amigos y mis hermanos, y esto es una realidad. El mundo se burla y la gente se ríe. Y creen que estos son puros inventos y que son leyendas o simplemente son producto de personas crédulas. Pero que se va a destruir y que va a acabarse esto no es cierto, según ellos. Pero hemos de ver también, la ciencia misma da testimonio de que este mundo no va a durar mucho. No va a durar mucho. Todo se está envejeciendo. El mismo sol se está envejeciendo. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor también se está acabando. Ahora entonces, eso significa que nosotros debemos de decirles a nuestros prójimos que nos apartemos de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha establecido en este mundo como en Sodoma y Gomorra. Y en muchos aspectos se vuelve pesada su vida. Están enraizados. Y en muchos aspectos se encuentran adormecidos por el mundo. Están encantados, encantados con este mundo. Si nosotros, si nosotros observamos a las personas a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que hacen caso omiso de las advertencias de Dios. Pero, nosotros somos llamados, los que conocemos al Señor y nos damos cuenta que esto es una realidad, somos llamados a advertirles, aunque se rían o se burlen. Porque los mismos yernos que iban a tomar a sus hijas de Lot por mujeres, ¿qué fue lo que hicieron? Más pareció a sus yernos como que se burlaban, que iba Dios a destruir aquellas dos ciudades, imposible. Y sin embargo, fueron destruidas. Eso significa entonces que nosotros debemos de ser insistentes. Insistentes con nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque, en realidad, si no conocemos al Señor, vamos a ser condenados. Condenados juntamente con el mundo. Es necesario, pues, que nosotros hagamos caso de las advertencias de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, dijo, que todo lo que vemos a nuestro alrededor va a ser destruido. Ahora bien, incluso para los hombres, está establecido, fíjense bien, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso significa entonces que, en realidad, en realidad, todo está destinado a la destrucción. ¿Por qué entonces nosotros no hacemos cuentas con Dios ahora? Ahora, ahora es el tiempo, ahora es el momento, no después. Después de la muerte ya es demasiado tarde, totalmente demasiado tarde. Y nada, ni nadie, nos podrá sacar del infierno al cual llegamos, si no tenemos, a Cristo en nuestro corazón. Es por eso entonces que nosotros necesitamos pensarlo, pero pensarlo, no quedarnos en eso, sino actuar y obrar, apresurándonos para el día de Dios. Dice Pablo, dice Pedro, apresurándonos para el día de Dios en el cual los cielos ardiendo serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, apresurándonos para el día de Dios, apresurándonos para el día de Dios. Es por eso entonces que nosotros somos responsables de avisarles a los hombres del peligro que los acecha. Es necesario que nosotros comprendamos exactamente lo que la Biblia nos enseña, que la Biblia es real y en ella nos dice que nosotros debemos de separarnos del mundo y dedicarnos a Dios, entregarle nuestra vida a Cristo. Y en ese sentido, actuar de acuerdo a su voluntad. Y por último, en qué debemos de apresurarnos a empujar a nuestros hermanos en la fe para que sigan adelante en el nombre del Señor y que no se desanimen. Es lo que nos dicen los versículos 15 y 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense bien, como estos ángeles no solamente los apresuraban, sino que los agarraban de sus manos y los empujaban para que obedecieran al Señor. En la obediencia a Dios y en eso, mis amigos y mis hermanos, somos responsables de empujar, si es necesario, a nuestros hermanos en la fe, porque la Biblia nos enseña. Llegado el momento de esta situación, el amor de muchos se va a enfriar, se va a enfriar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, para evitar eso, necesitamos nosotros también participar constantemente en hacerles ver que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario, entonces, que busquemos a todas esas personas que confían en el Señor, o que una vez confiaron, o que están a punto de debilitarse y separarse, empujarlas, para añadir exactamente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, de que no demos la espalda al Señor, sino seguir adelante. Y cada uno de nosotros debe también de edificarse mutuamente y confiar. Y por más que incluso el mundo nos ataque o nos desprecie, no importa, nuestro deber es seguir adelante. Y no debemos, ¿por qué? Desanimarnos, ni enfriarnos, porque Satanás nada más está buscando una oportunidad para destruirnos. ¿Qué es lo que debemos nosotros de hacer? Evitar las influencias del mundo, que es muy adormecedor, muy atractivo. Pero nosotros debemos de permanecer fieles al Señor, y enseñarles a los demás a continuar nuestra fidelidad para con Dios. Así como los ángeles hicieron con Lod, y deteniéndose, los varones hacieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron, y los pusieron fuera de la ciudad. Entonces, fíjense bien, los tomaron de las manos, porque todavía ellos se detenían, como que en muchos aspectos no muy bien creían. Entonces, sin embargo, la misericordia de Dios fue grande para con Lod y para con su familia. Ahora bien, si nosotros leemos incluso, fíjense bien, posteriormente, más adelante se nos enseña que la mujer de Lod, como estaba tan arraigada en la ciudad de Sodoma, volteó hacia atrás, porque Dios les dijo, no mires hacia atrás, sigue adelante. Y la mujer volteó hacia atrás y se volvió estatua de salvo, porque añoraba todavía el mundo. Mis amigos y mis hermanos, el mundo no deja nada, solo destrucción, solo juicio de parte de Dios. No amemos al mundo. Busquemos nosotros agradar a Dios y no al mundo. Y que nuestra vida sea una vida que dé testimonio y ejemplo de lo que Dios hace en nuestros corazones. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es lo que la Biblia dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Pertenecemos a un reino celestial, al reino de Dios. Es por eso, entonces, que somos responsables de buscar siempre el reino de Cristo, el reino de Dios. Y confiar en nuestro Señor, y apresurémonos a buscar siempre al Señor. Y no nos desanimemos, ni tampoco nos adormezcamos en este mundo. Porque es necesario, es necesario, que nuestra vida esté siempre consagrada al Señor. Eso significa separados para Dios. Y hacer, sí, las cosas que son necesarias para nuestra vida en este mundo. Pero siempre, siempre, guardando la distancia que nosotros debemos de tener para con el mundo. Nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma, que no se contaminen. Sino que estén siempre de la mano de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.